aquí con nosotros. El maestro Mauricio Guerrero Alarcón, ya todo conocido por ustedes, que estará ungiendo como presentador de esta ponencia. Sin esperar un poquito más, ya estamos listos allá atrás en tele, gracias. Pues vamos a iniciar chicos, muy buenos días a todos, bienvenidos. Agradecerle también por ahí al maestro Manuel de la Cera que nos está acompañando, al maestro Andrés Suárez que andaba por aquí, que nos estén acompañando. Maestro, buenos días a todos. Bien, buenos días. De nuevo, muchas gracias por su presencia el día de hoy. Muchas gracias a la licenciada María Elena Díaz Nava por su participación en este evento y tal cual nuestro coordinador lo ha señalado, esta es la tercera vez que de manera consecutiva Indautor nos apoya en este tema que es tan importante para la realización de trabajos de diseño y obra en general. Un poquito de memoria, también recordamos que desde el año 2005 también Indautor nos apoyó con un par de conferencias también impartidas aquí y bueno, de una manera de singular importancia, tenemos que tenerlo presente en el desarrollo profesional. Entonces, bueno, sin más preámbulo, daría inicio a la lectura del currículum vite de la licenciada Marilena Díaz Nava. La licenciada es licenciada en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un diplomado en propiedad intelectual, diplomado también en Administración Pública por la FES Aragón en la UNAM. Ha laborado en la iniciativa privada en distintos despachos de abogados en Ciudad de México y Cancún, Quintana Roo. Coordinación Jurídica de Editorial Porrúa SADCB. Abogada consultora en la dirección jurídica del Instituto Nacional del Derecho de Autor, brindando asesoría jurídica al público usuario. Ha tomado cursos de general de enseñanza a distancia sobre propiedad intelectual, impartido por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Curso de propiedad intelectual en Indautor. Curso de Derecho de Autor en Indautor. Curso de inscripción de obras, también en Indautor. Curso de registro de contratos. Curso de reservas de derechos. Curso de verano de propiedad intelectual en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Seminario multidisciplinario, el derecho de autor en el ámbito editorial. Seminario, el derecho de autor en el siglo XXI, los retos de la gestión colectiva, nuevos modelos de negocio. La clínica en materia de propiedad intelectual, organizado por la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, AMPI. Entre otras actividades, también se cita el Sistema Nacional Anticorrupción, el nuevo Sistema de Justicia Penal para la Administración Pública Federal, la Reforma Constitucional de Derechos Humanos en el Sector Público. Y entre sus ponencias impartidas, cuenta con la Conferencia Magistral en Derechos de Autor en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información de la USBI de la Universidad Veracruzana de la Ciudad de Jalapa. La Conferencia Magistral de Derechos de Autor en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana en la Ciudad de Veracruz. El Taller de Derechos de Autor en el Colegio de la Frontera Sur, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El Taller Nuevos Modelos Educativos Protegiendo los Derechos de Autor, Facultad de Estudios Superiores Acatlán en la UNAM. El Seminario para Productores Audiovisuales y Profesionales en el Proceso de la Producción Fílmica en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM a través de la Cátedra Ingmar Berwan en Cine y Teatro. El Congreso Impulsando Artistas, Salón Tenampa y el curso Derechos de Autor en el Instituto Mexicano de la Radio. Es abogada consultora adscrita a la Dirección Jurídica del Instituto Nacional del Derecho de Autor de la Secretaría de Cultura. Le damos la bienvenida y le damos la palabra. Buenos días, muchas gracias por la presentación y principalmente solamente agradecerles por el interés. Esta materia antes no tenía mucha difusión, el interés era muy poco, pero ahorita poco a poco ha nacido el interés por la propiedad intelectual que se divide en propiedad industrial y derechos de autor. En este momento vamos a abordar aspectos generales de los derechos de autor. Cuando ustedes escuchen todos esos aspectos generales, lo que es ya la generalidad en sí, quizá van a ir ubicando distintas problemáticas o bien les van a ir surgiendo dudas que con mucho gusto, al final si gustan vamos a este… en sesión de preguntas y respuestas se va a responder. Muchas gracias nuevamente. Gracias. 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 Bueno, nuevamente bienvenidos, vamos a comenzar con la presentación. Como ya lo comentaron, mi nombre es Marielena Díaz Nava, estoy adscrita a la Dirección Jurídica del Instituto Nacional del Derecho de Autor del Derecho de Autor en el área de Consultas, pero también actualmente estoy apoyando al área contenciosa. Bueno, la ley que rige y que le da esa protección a las obras es la Ley Federal del Derecho de Autor de Autor. No sé si ustedes conozcan que existía esta ley. Mucha gente realmente no la ubicaba y no la conoce. Esta ley es de 1996. Anteriormente no había una ley especial en la materia. Se regulaban los códigos civiles anteriores que existían en la Ciudad de México y para República Mexicana. Tiene su reglamento, es el Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, que es de mayo del 98 y posteriormente se reformó en el 2005. Bueno, el Instituto Nacional del Derecho de Autor es una autoridad administrativa en materia de derechos de autor y derechos conexos. Somos un órgano desconcentrado actualmente de la recién creada Secretaría de Cultura. Anteriormente dependíamos de la Secretaría de Educación Pública. Bueno, digamos que este convenio es el convenio base para la protección a las obras, es el convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas. Tiene tres principios básicos, que son… uno es el principio del trato nacional, que quiere decir que a las obras de todos los estados contratantes, si una persona se va a vivir a otro país, pero de esos estados contratantes, tiene la misma protección que si estuviera en su país. Este principio se le llama del trato nacional. Si ustedes fuesen a otro país, que es un país contratante de este convenio, bueno, la protección es exactamente la misma, no hay una discriminación por razón de la nacionalidad. El segundo y el más importante es el principio de la protección automática. ¿Por qué es muy importante este principio? Porque la gente generalmente piensa que para obtener la protección de su obra necesitan ir al instituto y realizar su registro y tener ese documento que los… bueno, esa constancia de registro de la obra. No es así. La protección de las obras se da en el momento que la obra es plasmada en un soporte material. En ese momento empieza la protección. Se les recomienda y se les sugiere siempre que hagan ese registro ante el instituto, porque quizá para posteriores trámites que ustedes hacen, ya sea como sesiones de derechos o bien si van a irse a una controversia respecto del uso de esa obra, les va a servir ese documento. Ahorita más adelante vamos a ahondar más en ese tema. Y el otro principio es el principio de la independencia de la protección. Este principio tiene que ver con la protección que se le da a las obras. Las obras actualmente en México tienen la protección, la vida del autor y posterior a su muerte, 100 años. En ese tiempo, si nosotros queremos hacer la utilización de esa obra, necesitamos la autorización de los titulares. Entonces, aquí el convenio de Berna nos maneja una temporalidad de protección, pero nuestra legislación mexicana maneja otra temporalidad. Entonces, si terminara la temporalidad de, digamos, del de nosotros, de la ley mexicana, nos iríamos a las bases del convenio de Berna, que son 70 años, me parece. Y la protección más amplia es la que da México. Repito, es la vida del autor, posterior a su muerte, 100 años. Después de eso, la obra es del dominio público. Antes no. Bueno, en el Instituto les queríamos también mencionar todos los trámites que hacen, se hacen además de los registros de obra. Bueno, se hace el registro de obra de contratos de sesión y licencias de uso, las autorizaciones a las sociedades de gestión colectiva y los registros de las reservas de derecho al uso exclusivo de títulos de revistas, difusiones periódicas, nombres de personas o grupos dedicados a actividades artísticas y personajes humanos de caracterización o ficticios o simbólicos. Y la obtención de los números ISBN y ISCN, que son números internacionales que identifican las ediciones de los libros o bien las revistas. Bueno, el derecho de autor. La ley nos dice que el derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de obras literarias y artísticas. Esto es muy importante, el autor es la persona física que crea una obra, siempre va a ser una persona física. A veces van y quieren hacer su registro y ponen en los formatos como autor una persona moral. Eso no se puede, es una persona física. La titularidad del derecho patrimonial sí la puede tener una persona moral, pero el creador de la obra siempre va a ser una persona física. El autor es la persona física que ha creado una obra literaria y artística y goza de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Digamos que el derecho de autor se divide en dos, en el derecho moral y el derecho patrimonial. El derecho patrimonial, viene más adelante pero se los voy a comentar ahorita, el derecho patrimonial tiene que ver con la explotación comercial de la obra. El derecho patrimonial, el autor sí lo puede ceder y sí lo puede licenciar. Sin embargo, el derecho moral no, porque ese derecho moral es tu reconocimiento, ese reconocimiento que tienes como padre de esa obra, como que tú creaste esa obra. Es por eso que cada que vemos una obra, abajo viene el autor, tal persona. Ese es su derecho moral, no podemos violarlo. Aunque yo autora de una obra, la seda, y yo ya no tenga ese derecho patrimonial respecto de mi obra, siempre van a tener que respetar ese derecho moral, que es respetar mi nombre y ponerlo cuando se vaya a hacer la utilización de mi obra. La protección automática, es lo que les comentaba de los principios que nos decía el convenio de Berna. Esta protección se concede en el momento que la obra es plasmada en un soporte material. También mucha gente en el departamento de consultas nos preguntan cómo puedo proteger una idea. Yo tengo la idea de hacer tal proyecto. Las ideas no son objeto de protección. La misma ley nos dice, más adelante también lo vamos a ver. La protección se da en el momento que yo tengo mi idea, yo tengo la idea de escribir una canción. En el momento que yo la escribo, que ya la tengo en mi soporte material, accedo a esa protección, no antes. Ahora, les repito que no se necesita esa formalidad ni ningún documento. Simplemente con el hecho de ya estar plasmada se accede a la protección, sin embargo, se les sugiere que hagan ese registro en el instituto. Hay distintos tipos de obras. Esta es una clasificación. Las obras pueden ser según su autor, puede ser autor conocido, el autor anónimo o con un seudónimo. Según su comunicación, las divulgadas, las inéditas y las publicadas, según el origen, las primigenias y las derivadas y según los creadores que intervienen, ya sean individuales, de colaboración o colectivas. Lo que protege la Ley Federal del Derecho de Autor, viene en el artículo 13 de la Ley Federal del Derecho de Autor, que es la literaria, musical, etcétera. Ustedes la pueden ir leyendo ahí. Y bueno, la arquitectónica y también está en las obras de diseño. La ley como tal no nos da una definición de cada una de las ramas del arte que protege, sin embargo, hay un documento que se llama Glosario de Derechos de Autor y Derechos Conexos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Y este glosario nos da varias definiciones. En este caso, les puse las de obra de arquitectura, porque generalmente la ley no te define, no te define los tipos de las obras. El derecho moral, que es el derecho que yo les comentaba, que no se puede ceder ni licenciar, es inherente al autor. El autor puede autorizar o no si su obra debe ser divulgada y en qué forma, o bien mantenerla inédita, exigir que se le reconozca la calidad de autor, oponerse a la deformación o en su caso modificación de la obra, así como retirarla del comercio y oponerse a que se le atribuya como autor de una obra que no es de su creación. El derecho moral se considera unido al autor y es inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable. Es lo que les comentaba. Estos derechos que tiene el autor, no los puede ceder, no los puede licenciar y no puede renunciar a ellos bajo ningún motivo. El derecho patrimonial, que ya es el derecho económico y el derecho de la explotación de la obra. Este le corresponde a su titular originario, que obviamente el titular originario va a ser el autor, o bien sus causavientes, que son los titulares derivados. ¿Quién puede ser un titular derivado? Cualquier persona física o moral. Si yo como autor decido ceder o licenciar a otra persona o a una empresa, a una persona moral, en ese momento ellos van a ser los titulares de este derecho y van a tener los derechos de explotación de la obra. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero hacer utilización de esa obra, ya no me voy a dirigir con el autor, porque el autor cedió esos derechos. Me voy a dirigir con las personas a las que se les cedió ese derecho, porque estos derechos sí se exceden y sí se pueden licenciar. Ahora, la titularidad. La titularidad pueden hacer de varias formas, porque existe la obra por encargo y la obra al servicio oficial también, o la obra bajo colaboración remunerada. Son cosas muy distintas. Cuando yo voy a crear la obra por iniciativa propia, yo soy el autor y soy el titular. Pero si a mí me comisionan, si viene una persona y me dice, a ver, yo necesito que me hagas una obra con estas características, te voy a pagar por ello. En ese momento esa obra, como no fue de mi iniciativa propia, esa obra le pertenece a esa otra persona o personas que me la encomendaron, porque además me están pagando por ello. Ellos van a ser los titulares. Esa obra nació así, la titularidad del derecho patrimonial le va a pertenecer a esa otra persona. Ahora, también puede ser en distintos empleos. Manejan ya el contenido que van a crear, el contenido de propiedad intelectual. En el contrato individual de trabajo debe venir una cláusula donde diga que todo lo que hacen ustedes en materia de propiedad intelectual le pertenece a esa empresa, porque si no es así, esa titularidad va a estar dividida. Y probablemente más adelante se vengan ahí conflictos para saber quién es ese titular y a quién se le tiene que pagar o a quién se le tendría que pedir permiso para la utilización o explotación de esa obra. ¿Alguna duda? Si tienen alguna duda conforme va la charla, no hay ningún problema, la podemos ir platicando en el momento. Ahora, lo que no es objeto de protección. La ley en el artículo 14 nos dice lo que no es objeto de protección, y es lo que yo les comentaba al inicio, las ideas en sí no hay una protección para esas ideas, hasta el momento que yo las plasmo. Entonces nos dice el artículo que las ideas, las fórmulas, soluciones, conceptos, métodos, sistemas, principios, descubrimientos, procesos e invenciones de cualquier tipo. El aprovechamiento industrial o comercial de las ideas contenidas en las obras. Este aprovechamiento industrial sí tiene una protección por la propiedad intelectual, pero no por el derecho de autor, lo tiene por la propiedad industrial y el organismo facultado, para ellos el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, no el indautor. Seguimos, son los esquemas, planes o reglas para realizar actos mentales, juegos o negocios, las letras, los dígitos y colores aislados, nombres y títulos o frases aislados, los formatos en blanco para rellenar, las reproducciones o imitaciones de escudos, banderas, emblemas de cualquier país, de cualquier institución, tampoco. Los textos legislativos, el contenido informativo de las noticias, pero sí su forma de expresión, la información de uso común, como pueden ser las leyendas, las recetas de cocina. Y el último nos dice, sin embargo, serán objeto de protección las concordancias, interpretaciones, estudios comparativos, anotaciones, comentarios y demás trabajos. ¿Qué quiere decir esta fracción? No sé si ustedes han visto leyes que son leyes comentadas. Las leyes como tal, las que se promulgan, como nos dice este artículo, no tienen una protección, sin embargo, hay leyes que vienen con comentarios ya personales de autores, esos comentarios sí hay una protección para ellos. La vigencia. Como les comentaba, la protección más larga que existe en el mundo es la que da la ley autoral de México, porque es la vida del autor, posterior a su muerte, 100 años. En este periodo nosotros no podemos utilizar una obra, a menos que tengamos la autorización del titular. Y esas autorizaciones son por escrito. Y aquí nos dice varios supuestos. Cuando la obra pertenece a varios coautores, los 100 años se cuentan a partir de la muerte del último coautor. Si tenemos cinco, hasta que se muere el quinto y a partir de ahí empiezan a correr los 100 años. Las obras póstumas, pero después de divulgadas y las obras hechas al servicio de la federación, las entidades federativas o los municipios. Si el titular del derecho patrimonial muere sin dejar herencia, porque en la herencia y en el testamento sí se pueden heredar estos derechos de autor, estos derechos patrimoniales. Si no fuera así, el Estado es el facultado para, digamos, hacer esa administración de la obra. También si las obras son de un autor que no es conocido, de un autor anónimo, son de libre utilización. Porque no tenemos un autor identificable para ponernos en contacto con él y pedir tal autorización. En ese caso la obra se puede utilizar. Siempre manejamos este ejemplo del principito porque es el claro ejemplo del dominio público y de una confusión que existió. El principito cayó al dominio público, pero en su idioma original, sus traducciones no. En su idioma original ya podemos llevar y traer al principito, pero en sus traducciones no. Las traducciones también son protegidas como obra. Entonces, si hay una traducción… La traducción mexicana no sabemos en qué año… de qué año es. Entonces, habría que empezar a contar. Sí. Exactamente, sí. Solo la literaria en su idioma original y la gráfica, muchos de los dibujos son marcas. Entonces, también en ese sentido deberíamos ser un poquito cuidadosos porque probablemente hay obras que tienen inmersas marcas como esta, que es el principito, porque es de las obras más famosas. Y son marcas. Entonces, también si se va a hacer la utilización de alguna marca, de algún logotipo, de algún dibujo, pero que es una marca, necesitamos la autorización o la licencia que nos vayan a dar los titulares. Para determinar el dominio público en México, se manejan varios supuestos. No hay como tal un criterio específico para determinar si una obra ya cayó al dominio público o no. Tampoco tenemos un listado que nos diga qué obras ya están en el dominio público y qué obras no lo están. Con la información que nosotros tengamos respecto de esa obra podemos inferir que probablemente esté en el dominio público. Y digo probablemente porque no hay un criterio como tal establecido. Entonces, en México nos dice aquí la presentación que son varios supuestos. El año del fallecimiento del autor, porque como decía, en la ley actual, a partir del fallecimiento del autor se cuentan los 100 años, en la ley actual, pero hubo leyes anteriores. Entonces, si el autor falleció cuando estaba vigente otra ley que manejaba otra protección, entonces también tendríamos que checar esa ley, cuál era la protección y si es que había algún requisito. Hay leyes o hubo leyes o hubo disposiciones que sí te exigían que para que tú accedieras a la protección, tu obra tenía que estar registrada, no es como ahora que yo la protección la tengo en el momento que plasmo mi obra en un soporte material. No, en ese momento no te decía, vas a acceder a la protección, necesitas haber registrado tu obra. Entonces, son varios supuestos y digamos como varios puntos a considerar para determinar el dominio público. Es por eso que es tan difícil. O también la fecha de publicación o creación de la obra. Y lo que les comentaba, las aplicaciones de las disposiciones vigentes al momento de esos hechos. Dependiendo del año y de la ley que estaba vigente, se podría también determinar. La interpretación de los efectos retroactivos o aplicación de las normas para el caso concreto. Es lo mismo que les comentaba de las leyes. O bien el país de origen de la obra. Aquí la protección, repito, la vida del autor, posterior a su muerte 100 años, si la obra es de aquí, de este país. Pero si fuera, por ejemplo, de España, en España la protección es de 50 años. O en otros países es de 25. O sea, es dependiendo, dependiendo el país también. Los derechos conexos. Se entiende generalmente que se trata de derechos concedidos en un número creciente de países para proteger los intereses de los artistas, intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y videogramas, organismos de radiodifusión, en relación con sus actividades referentes a la utilización pública de obras de autores, toda clase de representaciones de artistas o transmisión al público de acontecimientos, información y sonidos o imágenes. Los derechos conexos protegen a los, como dice, los organismos de radiodifusión o a las casas productoras de videogramas o fonogramas y también a los editores de libros. Tienen ese derecho conexo respecto de esa edición en específico, no de la obra. El titular de la obra, digamos, puede ser el autor o a lo mejor se dio ese derecho respecto de la obra. Pero este derecho conexo, cuando hay una publicación, hay una edición de un libro, esas características especiales de esa edición le pertenecen al editor, ese es su derecho conexo y también lo registra. Las limitaciones y excepciones. Como les comentaba al inicio, cuando queremos hacer la utilización de alguna obra, sea con fines de lucro o sin fines de lucro, necesitamos la autorización de los titulares. Pero la ley y el convenio de Berna nos manejan supuestos bajo los cuales podemos utilizar las obras sin esa autorización y sin pagarle a los autores o titulares bajo distintos supuestos y siempre, digamos, respetando los puntos que nos manejan. El artículo 9 y el párrafo 2 del convenio de Berna nos dice, digamos, estos requisitos. Que esté expresamente permitido por la ley, que no atente contra la explotación normal de la obra y que no cause un perjuicio injustificado en los intereses legítimos del autor o el titular del derecho. Esto es lo que nos dice el convenio de Berna. Y esto es lo que nos dice la Ley Federal del Derecho de Autor, que podemos utilizar estas obras siempre y cuando no se afecte la explotación normal de la obra y sin autorización del titular del derecho patrimonial y sin remuneración, o sea, sin pagarle ningún tipo de regalía, siempre que citemos la fuente y solo en los siguientes casos. Y nos maneja ocho supuestos. Uno, la cita de textos, que todos conocemos la cita de textos. La reproducción de artículos, fotografías, ilustraciones y comentarios referentes a acontecimientos de actualidad, básicamente respecto de las noticias. El tercero, reproducción de partes de la obra para la crítica e investigación científica, literaria o artística. En la cuarta, reproducción por una sola vez y en un solo ejemplar de una obra literaria o artística para uso personal o uso privado. Esta es la copia privada. Digamos, nosotros bajamos música a nuestro celular y es mi copia privada, yo la tengo para mi uso personal. Es distinto si yo bajo música y además hago una comunicación pública. Yo no tengo ese derecho porque no soy el titular de esa obra. A eso se refiere respecto de la copia privada. Reproducción de una sola copia por parte de un archivo o biblioteca por razones de seguridad y preservación y que se encuentra agotada, descatalogada y en peligro de desaparecer. Básicamente en las bibliotecas hay libros que ya son muy, muy antiguos y corren el peligro de ya sufrir algún deterioro que es irreversible. Entonces, se puede hacer una copia y guardarse ese original. Reproducción para constancia en un procedimiento judicial o administrativo. Reproducción, comunicación y distribución por medio de dibujos, pinturas, fotografías y procedimientos audiovisuales de las obras que sean visibles desde lugares públicos. También hay gente que quiere tomarle fotografías a sitios arqueológicos o a obras arquitectónicas que su titularidad le pertenece a Lina. No podemos tomar esas fotografías y luego venderlas. Estaríamos haciendo como una reproducción de esa obra y necesitamos la autorización de Lina. Pero cuando digamos es una foto en conjunto, que yo voy y estamos en la calle, nos tomamos una foto, no es propiamente de ese monumento, sino que estamos todos ahí en conjunto, no habría ningún problema. Publicación de obra artística literaria sin fines de lucro para personas con discapacidad. Esta es una fracción que apenas se adicionó. La transmisión de los derechos. Es lo que yo les comentaba al inicio. El derecho patrimonial lo puedo ceder o lo puedo licenciar. ¿Cómo lo cedo o cómo lo licencio? No va a ser nada más verbal. Las reglas generales nos las marca a partir del artículo 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor. Este contrato tiene que ser oneroso por escrito y temporal. Esa onerosidad, bueno, tiene que ser fija y determinada. No hay como tal un tabulador cuando nosotros vamos, cuando vamos a ceder o alguien nos va a ceder una obra, porque nos preguntan cuánto puedo cobrar o cuánto es lo que se cobra. Eso lo van a pactar entre quien va a utilizar la obra y el autor o titular de esa obra. Debe ser obviamente por escrito y temporal. Si ustedes omitieran, en el caso de la sesión de derechos, omitieran la cláusula que nos dijera la temporalidad, se entiende que es por cinco años. Al término de esos cinco años, esos derechos patrimoniales ya otra vez vuelven al autor, a su titular originario. Pero pueden poner esa cláusula de temporalidad. No pueden poner… No puede ser para siempre, vaya. No puede ser perpetuo un contrato de sesión. ¿Se puede ir renovando? Sí. ¿Es un contrato de sesión. Que la eyeball. Bueno. No. 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 A totem. No. No. Entiendo que se dio los derechos a otra, digamos, a una persona moral, tiene esos derechos patrimoniales y usted quiere hacer la utilización de esa obra. ¿Qué pasa si se dio los derechos o la obra fue por encargo? ¿Pero cuál de las dos figuras? Ah, fue obra por encargo. Entonces, en este caso la titularidad del derecho patrimonial siempre le va a pertenecer a la persona que le encargó esa obra, porque se la comisionó y le pagó y bueno, ya quedó así. Entonces, si usted la necesita, necesita la autorización de ellos. En este caso no creo que haya problema, porque simplemente lo que usted va a hacer es promocionar su trabajo, digamos, para ustedes es currículum. No, de todas maneras sí es importante. Es importante que si van a hacer un contrato de sesión o van a hacer este tipo de ya la obra por encargo, establezcan por escrito que ustedes van a utilizar esa obra, pero solamente como para mostrar su trabajo, porque es currículum para ustedes, porque ustedes cómo van a mostrar el trabajo que han hecho si no lo podrían tener o no tienen esa autorización, se podría dar. ¿Alguna otra duda? En el material audiovisual, cuando lo grabes bajo el formato que tú lo grabes, si lo quieres grabar así o lo quieres grabar en tu teléfono, porque al final es audiovisual. ¿Alguien más? Bueno, la temporalidad y las licencias de uso. La licencia de uso es distinta a la sesión de derechos, porque en la sesión de derechos yo cedo ese derecho patrimonial y la titularidad ya le va a pertenecer a esa otra persona física o moral. En el caso de la licencia de uso, la licencia de uso no cedes ningún derecho. En la licencia tú solamente autorizas que se utilice la obra o bien te autorizan. Y las licencias de uso bien pueden ser onerosas o gratuitas, en exclusiva o no en exclusiva. Ya habíamos establecido que en el contrato de sesión sí debe de haber un pago, hay una onerosidad. En el caso de las licencias, no. A mí me pueden licenciar que yo utilice una obra y me lo pueden licenciar gratis. O al revés, yo la puedo licenciar y la puedo licenciar sin cobrar un solo peso. Es como ustedes decidan. Esa es la diferencia entre la licencia de uso o la sesión. Bueno, en el caso de que algún autor o titular del derecho de autor se sienta afectado en ese derecho o se esté haciendo un uso no autorizado de la obra, como tal en el instituto no se instaura un juicio o un procedimiento judicial. El instituto lo que tiene son juntas de avenencias, el procedimiento administrativo de avenencia. Este procedimiento es solamente… es de amigable composición. Se le llama de amigable composición porque se les invita a las partes a llegar a un acuerdo. Como tal, no es un juicio. Pueden acudir al instituto, inician su trámite, tienen que ingresar un escrito y hacer un pago de derechos para solicitar la junta de avenencia. También la ley nos maneja que hay distintas infracciones. En este caso, las infracciones en materia de derechos de autor. Por ejemplo, una de ellas puede ser que no insertar en una obra las menciones DR que son derechos reservados. En las infracciones en materia de comercio, existen estas infracciones también que digamos que son las más relevantes. Comunicar o utilizar públicamente una obra protegida por cualquier medio y forma sin autorización o retransmitir, fijar, reproducir y difundir al público emisiones de organismos de radiodifusión y sin la autorización debida. Nos maneja las multas. Esto también sin dejar de lado que el derecho de autor a propiedad intelectual es materia federal y existe un capítulo de delitos en el Código Penal Federal respecto de derechos de autor. En su título vigésimo nos maneja estos dos supuestos. A quien publique a sabiendas una obra sustituyendo el nombre del autor por otro nombre, que es el que más lo llamamos plagio. Como tal el tipo penal plagio no existe, es este tipo penal a quien publique a sabiendas una obra sustituyendo el nombre del autor por otro nombre. Y la otra al que sin consentimiento del titular del derecho de autor explote con fines de lucro una obra protegida. Aquí quien está facultado para iniciar investigaciones respecto de estos delitos es la UIDAPI, es la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial. Ahora, el registro de obra. Para registrar una obra necesitamos llenar un formato. Todos los trámites que se hacen ante el instituto son por medio de formatos, excepto la solicitud de la avenencia o bien en el caso contencioso de los recursos de revisión. Eso ya es otra cosa distinta, pero en este caso para los registros necesitan bajar el formato y hacer un pago a razón de 236 pesos, que es actualmente la cantidad. Al siguiente año va subiendo, no sube mucho, sube dos pesos más o menos. Y presentar dos ejemplares de la obra. En el formato que ustedes quieran. Si lo quieren impreso en una OSB, en un CD, como ustedes quieran, pueden presentar esos dos ejemplares de la obra. Bueno, también en el registro de obra, cuando ustedes ingresan ese trámite, se les contesta en más o menos siete días hábiles. El plazo es más largo, pero generalmente se trata de hacer más ágil el registro, pero también existe expresa autor. Si ustedes van a determinar ahora, no tienen ningún… no les falta ningún requisito, ese mismo día pueden obtener su certificado de registro. Si llegan entre nueve y media desde la mañana a las doce y media, de doce y media a una y media les entregarían el certificado. Esto siempre y cuando ya no les falte ningún requisito. Ahora, si van a registrar una obra, que ustedes no son los titulares, u otra persona va a registrar esa obra y ustedes son los autores, pero ellos son los titulares, necesitan diversos documentos para acreditar esa titularidad. En el formato hay una parte donde nos pide quién es el autor, ya quedamos que es la persona física. Y hay otra parte donde nos pregunta quién es el titular. y nos dice arriba, ¿el titular es el mismo que el autor? Si es el mismo, bueno, dale, tachas ahí, no hay ningún problema, pero si el titular no es la misma persona que el autor, ahí es donde tendríamos que acreditar por qué nosotros o por qué esa persona es titular de ese derecho patrimonial. ¿Cómo lo va a acreditar? ¿Con el contrato de prestación de servicios? ¿Con la carta de colaboración remunerada? ¿O quizá con su nombramiento? ¿Por qué? Porque hay obras al servicio oficial, porque para nosotros que trabajamos para el Estado, todo lo que yo creo en materia de propiedad intelectual le pertenece al Estado, pero debe venir en mi nombramiento esa cláusula en específico. Entonces serían esos presupuestos. Es un videoclip. En el caso de los audiovisuales, el que es el titular es el productor, porque ese, digamos, da el dinero y da las órdenes, las directrices para hacer esa obra audiovisual. Pero la misma ley también nos dice, sin perjuicio de todos los derechos que tengan los demás autores de esa obra. Es decir, tú hiciste lo gráfico, entonces tú serías titular si acaso no hay un contrato con esta persona. Pero dependiendo cómo se… Es que dependiendo del caso concreto, se deberían atender a varios supuestos, o sea, dependiendo del caso en específico, para determinar quién es el titular o quién no es el titular. En este caso, pueden ir ahí a la dirección de consultas y todas las dudas que tengan pueden ir, pueden llamar o pueden solicitar la información vía correo electrónico. Así se dan las consultas o bien por escrito. Pero hay casos muy específicos para hacer el registro de obra que solamente la dirección de registro público se los podría comentar. ¿Por qué? Porque ellos son los que dictaminan el registro de la obra. Incluso la dirección de registro público tiene la facultad de cambiar de rama alguna obra. Hay obras que… Digamos, yo quiero registrar este dibujo. Y al analizarlo y revisarlo, los de la dirección de registro dicen, no, es que no pertenece a esta rama en la que tú me lo estás pidiendo, pertenece a esta otra. Te lo registra, pero con ese cambio de rama, porque sí está facultado. Es lo que yo les comentaba. Ellos son los que van a revisar tu documentación, van a revisar tu obra, y al final van a decidir si hay un registro o no, o bien en qué rama. Entonces, si tienen alguna duda ya muy específica respecto de ese registro, acudan a la dirección de registro. No necesitan tampoco de ninguna cita. Generalmente siempre se les recibe. Siempre se les recibe. Si tú quieres registrar, digamos, tienes varios dibujos, tienes 100, porque estamos hablando de un cómic. Tienes 100 dibujos. Para hacer ese registro de ese dibujo, no harías 100 registros. Uno por uno, no. Como son de la misma rama, puedes hacerlos en un solo trámite, y solamente vas a pagar 236 pesos, metes tus 100 dibujos, te dan tu certificado. Solamente te van a dar un certificado, pero ese certificado ampara todas esas obras que tú ingresaste. Solamente, en el caso de las obras musicales, se les sugiere que anexen un listado del nombre de las canciones. En ese caso. Ahora, una cosa es el dibujo y otra cosa es el personaje, porque son cosas distintas. El personaje, como tal, tiene una característica física y psicológica que lo va a distinguir de otros personajes. Esas son las reservas de derecho. Si bien las regula la Ley Federal del Derecho de Autor, son figuras distintas. Y es lo que les comentaba al inicio cuando les decía que de los trámites que se hacen en el instituto. La Reserva de Derechos se asemeja mucho a una marca. La Reserva de Derechos te da esa facultad de uso exclusivo respecto de ese nombre o denominación de ese personaje. Y esa protección tú la vas a obtener, pero hasta el momento que obtengas el certificado, no como la obra. La obra, yo tengo la protección al momento que la plasmo en el soporte material, independientemente si la registré o no la registré. En el caso de la Reserva de Derechos, necesitas ese documento. Ahí sí, es completamente distinta la figura, sin embargo, la regula la misma ley. Ahora, si tú vas a hacer un registro de un personaje, tienes que anexarle una fotografía o un dibujo de cómo es el personaje, sus características físicas y psicológicas, porque te piden esa descripción. Se hace una búsqueda, se llama dictamen previo, para saber si no hay un personaje similar o igual a ese, porque si fuera así, no te lo van a registrar, no te van a dar la reserva. Lo mismo es con los títulos de los periódicos, de las revistas y de los nombres artísticos. Pues son dos figuras distintas, dependiendo qué quieras, si registrar tus obras de dibujo o tú ya tu personaje como tal. No, hay que asistir. Ninguno de los trámites que se hacen en el instituto se pueden hacer por internet todavía. Solamente, el único que sí se hace por internet es el dictamen previo, el que yo les comentaba, para saber si hay una reserva similar o exactamente igual. Es el único. Es lo que les comentaba de la figura de las reservas, es para las publicaciones periódicas, difusiones periódicas, personajes humanos de caracterización o ficticios o simbólicos, personas o grupos dedicados a actividades artísticas y promociones publicitarias. Para esto es la reserva de derechos, que es, repito, figura distinta a derechos de autor. Ese es el certificado. Si es constitutivo de derechos, les repito, hasta el momento que ustedes tienen este certificado, tienen la facultad de usar y explotar de manera exclusiva ese nombre o ese personaje. Aquí nos da como una clasificación de lo que son las publicaciones periódicas. Periódico, revista, directorio, etcétera, las difusiones periódicas, que son los programas de televisión, los programas de radio y todo lo que sea bajo difusión vía red de cómputo. Los personajes, que son ficticio o simbólico o humano de caracterización, y las personas o grupos dedicados a actividades artísticas, que es el nombre artístico o la denominación de un grupo artístico. En las publicaciones periódicas son mil ochocientos ocho pesos aproximadamente, si no es que ya un poquito más. Y este es… Yo quiero pensar, es mi razonamiento, porque se renueva cada año y este es por cada cinco. O sea, realmente no sabemos por qué ni cómo se determinó ese monto, pero sí es mucho más caro, mucho más caro respecto ya de los nombres artísticos. Aquí es un ejemplo de las características físicas y psicológicas de este personaje en específico, porque te pide que hagas eso y que hagas… ya sea pongas una fotografía o lo dibujes y lo describas cómo se va a comportar ese personaje o bien cómo se va a vestir. Cada que se va a hacer la renovación de la Reserva de Derechos, tienes que acreditar que la has estado usando en ese tiempo, tal y como lo pediste. Y tienes que acreditarlo como, bueno, vas a anexar la documentación, si tienes dibujos, si son las publicaciones periódicas, pero tiene que ser exactamente igual. Si hay una variación, probablemente te requieran y te digan que ya no procede esa renovación. Tienes aquí algunos ejemplos de lo que no es materia de Reserva de Derechos. Si hay algún otro personaje o algún título que se parezca a otro, no lo van a reservar. O bien, te van a pedir, si hay otro exactamente igual, te van a pedir, o que es notoriamente conocido, te van a pedir que tengas la autorización de los titulares o bien saber si tú eres el titular. Igual nos dice los supuestos bajo los cuales no se reservaría algún título o personaje. Y también, como nos decía el artículo 14 de la ley, lo que no es objeto de protección por derechos de autor, en la Reserva de Derechos también nos da ese listado, los subtítulos, características gráficas, leyendas, tradiciones, letras o números aislados, traducción a otros idiomas, etcétera. Lo que les comentaba respecto de la renovación, que pueden ser renovadas unos cada año, en el caso de las publicaciones periódicas, o cada cinco en el caso de los nombres o los personajes. Se caducan, obviamente, si al periodo de la renovación, ustedes fenecen ese periodo y ustedes no van y hacen la renovación, bueno, esa reserva caduca como le pasó a Chespirito, por ejemplo. Es el dictamen previo el que les decía que es el único trámite que ahorita tenemos por internet, no hay otro, e ingresan lo que les piden los datos y la respuesta es en un plazo de 10 días hábiles. El resultado que nos da el dictamen previo solamente es de carácter informativo, no nos está diciendo de manera definitiva y tajante que sí se puede registrar o que no se puede registrar, es solamente para informarles que no existe alguna reserva igual o bien sí existe alguna igual y podría pasar que si ustedes ya solicitan la reserva, les digan que no o bien les requieran para que acrediten la titularidad. Eso sería todo por mi parte, así son las generalidades del derecho de autor y en este caso de la reserva de derechos. Si tienen alguna duda, con gusto, o pueden acudir al instituto, les digo, es en la dirección jurídica, en el área de consultas, no necesitan de cita, ustedes solamente pasan, piden un formato y los van a pasar con un abogado consultor o bien pueden llamar a esos números, esa es mi extensión, también se dan por teléfono y también en ese correo electrónico que es jurinda.gov.mx. Ahí pueden también solicitar, bueno, mandan sus dudas y en un lapso de seis días hábiles se les va a responder o bien por escrito también las pueden ingresar. Por ejemplo, una persona puede ser un doctor de oficina, pero aparte como publicado, no se utiliza, y de pronto se da cuenta como que hay una persona mal, el doctor tomó, se pasa con una compañera, bueno, para ellos, ¿de qué manera puede ser un objetivo, pero te refieres a la imagen o al uso de la obra? Porque sí hay un derecho de imagen, o sea, si alguien te toma una fotografía o hay una fotografía tuya y después tú ya la ves en un espectacular, sí, necesitan ellos, igual es lo mismo, necesitan una autorización o un contrato para que tú hayas autorizado eso. Ahorita como que se dio un boom o hay mucho auge respecto de eso, porque hay muchas juntas de avenencia, procedimientos de avenencia respecto del uso de imagen, porque están utilizando fotografías o la imagen de ciertas personas para campañas publicitarias. Como tal en la ley no vamos a encontrar un artículo que nos diga el uso de imagen, como tal que te lo diga así, no, ahorita lo voy a buscar y se los voy a leer, y ese artículo es el que nos habla del uso de imagen. Gracias. 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 Es el artículo 87 de la ley y nos dice, El retrato de una persona sólo puede ser usado o publicado con su consentimiento expreso, o bien con el de sus representantes o los titulares de los derechos correspondientes. La autorización de usar o publicar el retrato podrá revocarse por quien le otorgó o bien en su caso responderá por los daños y perjuicios que pudiera ocasionar dicha revocación. El hecho de que te tomen una fotografía no quiere decir que entonces después la van a estar utilizando en alguna campaña publicitaria, por ejemplo, necesitan una autorización expresa de que esa fotografía la van a utilizar para esos fines como tal, porque si no es así no podrían utilizarla, aunque no tenga fines de lucro, porque es tu imagen, es un derecho personalísimo, aunque es… Es que el tema de redes sociales es un tanto difícil porque últimamente suben muchas obras, ya sea literarias o de dibujo o de diseño gráfico, a Facebook, y entonces en Facebook se hace el compartidero, pero nosotros cuando abrimos una cuenta en alguna red social, generalmente no leemos los términos y condiciones, nada más le doy clic y ya estoy adentro y ya hago lo que me da mi gana, pero generalmente a Facebook le estás dando una licencia, ya le licenciaste y entonces se va a quedar eso ahí y se hace el compartidero. ¿Cuál figura? Lo que pasa que Facebook tiene su propia, digamos, es de Estados Unidos, en Estados Unidos no existe el derecho de autor, es el copyright, es completamente distinto, digamos esas dos figuras no se equiparan, es distinto, la regulación es distinta. Entonces, digamos, estamos licenciando bajo sus normas, una. Dos, en el caso del internet, es muy difícil determinar qué es lo que, qué ley te va a regir en ese sentido, porque internet no tiene fronteras, no sabemos de dónde salió una cosa y dónde acabó, o sea, y es en cuestión de segundos, ese es el gran tema y el gran problema con internet. Entonces, quizá lo que se les sugiera es no estén subiendo obras que después no quieran que otros estén explotando o que no estén, o después no los van a poder ni citar, porque para encontrar al titular de una obra que ya se compartió en internet, y eso también es otro tema, nos hablan mucho, bueno, es que hay una fotografía en internet, yo la quiero usar y necesito contactar al titular, pero no la encuentro por ningún lado y a lo mejor no lo vas a encontrar porque ya se compartió, se compartió, se compartió y ya a veces se te hace materialmente imposible encontrarlo, pero lo que se les sugiere es que cuando se va a hacer eso, pongan en la medida de lo posible dónde encontraron esa fotografía, también si lo van a utilizar, en la medida de lo posible, bueno, por ejemplo, en el caso de mi cita de las imágenes, o sea, al menos a que diga el portal, a que diga de dónde están esas imágenes, digo, hay supuestos bajo los cuales tú puedes hacer la utilización de la obra, en este caso, eso es para, digamos, es para usos académicos, o sea, yo no estoy obteniendo ningún lucro, ni ustedes, o sea, esto se va a quedar aquí, es para ello, pero para otros casos sí necesitas esa autorización, máxima si es por confines de lucro. Gracias. ¿Pero quién es el titular? ¿Tú la cediste? ¿Tú la cediste? ¿Por qué hay unas licencias Creative Commons? No sé si esas… Sí, en ese caso no hay ningún problema, porque hay los autores o titulares, digamos, como que su fin es compartir, o sea, no te voy a cobrar, o sea, no te pido nada, solamente quiero compartir lo que yo estoy generando. En ese caso de las licencias Creative Commons no hay ningún problema, es dependiendo cómo quiere el autor, es que al final el autor es el que va a decidir cómo se va a hacer la explotación de su obra, a lo mejor yo solamente quiero, yo voy a hacer mi obra por puro amor al arte, o sea, quiero que todo el mundo la vea, quiero que la compartan, quiero que la reproduzcan, o sea, y yo lo quiero así y no te voy a cobrar, pero hay autores obviamente que viven de eso y pretenden vivir de eso y te va a cobrar y además la ley los faculta, pero es como ustedes como autores o titulares decidan cómo van a compartir sus obras. ¿Alguien más? ¿Se pueden utilizar para poder crear como nuevos medios? O sea, bueno, sí. ¿Quiere ser la utilización de alguna obra? Si está en el dominio público, puedes utilizarla, ya no tienes que preguntarle ni al autor ni al titular, ya la puedes utilizar siempre y cuando tú también tengas que respetar ese derecho moral del autor, bueno, el autor es culánito de tal y tú estás utilizando esa obra. Ahora, existen las obras derivadas, yo puedo crear una obra a partir de una ya preexistente, si yo me basé en esa obra ya preexistente estoy ante una obra derivada, la puedo registrar, normal, o sea, no va a pasar nada, pero al momento que yo haga la explotación comercial de esa obra derivada que es mía, necesito la autorización de los titulares de la obra primigenia, o sea, al final volvemos al tema autorización de titular, si es una obra derivada, ahora solamente tú vas a saber si es una obra derivada o no, tú eres la artista aquí, entonces si tú me dices yo o tú dices, bueno, yo tengo esta obra, me inspiré en ella y tomé bases de ella y estoy ante una obra derivada, eso lo vas a determinar que como tal nosotros no somos peritos en esa materia, no lo podríamos decir. Sí, por ejemplo, como el trabajo mismo quedó igual como en un clip de video, pero no sé, digamos, estás presentando un performance que es tuyo, pero la música es libre de derechos de autor, como en teoría, pero tú, bueno, mi pregunta es, ¿cómo tú puedes lucrar con ese videoclip? o sea, independientemente de, o sea, la música no es como lo importante, sino lo importante es como, ay, con lo que está pasando, o sea, como una coreografía, por ejemplo, o un performance, o sea… se registran, las coreografías, en este caso el performance se puede registrar como obra coreográfica, sí se registra, ahora digamos, la música ya es independiente, si la música está en el dominio público la puedes utilizar y no vas a tener ningún problema, pero si no, nada más pides la autorización, pero en el caso de la coreografía o el performance sí es una obra, es una obra coreográfica. es que es muy… el arte es muy subjetivo y no me van a dejar mentir, es muy subjetivo, lo que para mí es arte, a lo mejor para otra persona, yo puedo decir, esta canción es una obra de arte, Dios mío, o sea, me hace sentir, pero a lo mejor a ella no, decir, eso es una porquería, oye, el reggaetón no es una obra de arte, discúlpame, pero sin embargo la ley no te hace una distinción porque la ley en su artículo 13 te dice, hay obra literaria, hay obra musical, musical con letra, musical sin letra, pero ahí no te dice un género, bueno, la musical solo es obra de arte si es música de violonchelo y si es música y el reggaetón lo excluimos y entonces no es obra de arte, para la ley es una obra de arte, entonces se puede registrar y aquí es muy subjetivo y en el caso del arte conceptual es igual, ahora, siempre y cuando esté plasmado, o sea, el tema aquí o el meollo aquí es siempre y cuando esté plasmado en un soporte material lo puedes registrar y vamos a ver en qué rama y la que le sea más afil en esa se registra. La registrada su nombre vale millones de dólares, si yo la pongo no vale nada. Tiene que ver probablemente con el nombre del artista. El prestigio del artista. Exactamente. Pero es la misma idea, entonces en última instancia si están protegiendo ideas. Sí, la idea se protege pero al momento que ya se materializa, yo la tengo acá. Ahí había un usuario, voy a balconar, afortunadamente no sé su nombre, pero la necesidad es que yo tengo la idea de hacer tal cosa, pero es que tiene la idea, aquí no podemos, en el momento que la plasme en un soporte material y nos decía es que mi cabeza es el soporte material, yo la tengo aquí, entonces registra no hay la idea, es tema de nunca acabar con ese señor. Pero en el momento que ya la idea que yo tengo, ya la plasmo en un soporte material, ya sea que tome una foto, que lo filme, que la escriba, en ese momento ya mi obra ya va a acceder a esa protección, mientras sea la idea o un concepto, digamos, porque al final son conceptos, no hay un registro. No podemos impedir que otra persona realice algo similar a lo de nosotros, eso no se podría hacer. En el caso de las marcas, no. Que las ideas me las materialices y que no se puedan duplicar, no sé si me explique. Lo que pasa es que la protección a las obras, o sea, ya que se empezó, digamos, como a vislumbrar ya esa protección que se le pudiera a las obras, empezó desde Víctor Hugo, o sea, sí tiene muchos años ya, digamos, a partir de ahí se empezaron así como que los pininos y luego a partir de la imprenta, bueno, ya fue, pero fuera más el derecho para los editores, en el caso de las imprentas, las impresiones, pero es así. Y había un estatuto que se llama Estatuto de la Reina Ana, me parece que ahí empezaron ya como las primeras directrices para la protección de las obras. Entonces, es muy, es una historia muy interesante porque además, te digo, empieza desde Víctor Hugo, a partir de ahí ya viene todo eso. De hecho, el Día de la Propiedad Intelectual del Derecho de Autor tiene mucho que ver con la muerte de diversos artistas de esa época y por eso se instauró así. Cuando yo estoy dando, o sea, cuando es un personaje, yo estoy describiendo cómo se comporta el personaje y lo que hace. Igual y con un producto describo su función y tal vez sus materiales, pero ¿en qué momento se considera plagio? Es decir, si alguien solo cambia el material del que está hecho pero la función es la misma. Mira, no estaríamos hablando de obras, estaríamos probablemente hablando ya de materia de propiedad industrial. Pero no puede ser como concepto, o sea, justo como lo decían, como el diseño de conceptos, pero como de algo, de una obra, por así decirlo, como física, material. Es que no es una obra literaria o artística. Yo, a lo que entiendo y si entiendo mal, por favor, corrígeme, lo que tú me estás hablando es respecto de un producto que tú desarrollaste. Si es que en propiedad industrial existe lo que es la patente, entonces probablemente si puedes acceder a esa patente o patentar ese producto que hiciste o esa invención, es una cosa completamente distinta al derecho de autor. Ahora, en el derecho de autor no podemos saber si yo traigo esta canción y la voy a registrar, yo no puedo saber si hay otra exactamente igual a esa, porque no están las facultades del instituto en primera y dos, o sea, no tenemos el dinero suficiente para contratar a la gente que se dedique expresamente a eso, no se puede. Cuando yo me doy cuenta que otra persona está haciendo uso de mi obra es cuando yo inicio las acciones, pero es hasta cuando esa obra ya la están explotando, ya la están usando, es en ese momento, entonces yo ya tengo la facultad de ir y ya sea que vaya al procedimiento de avenencia, que me vaya a un juicio o bien me vaya al Ministerio Público. ¿Las facultades solo amparan pero no defienden? En el caso del instituto, no, porque somos autoridad administrativa, no somos autoridad judicial ni en este caso para que vayas al Ministerio Público en materia penal, no, somos solamente meramente administrativos, solamente nos podemos constreñir a lo que nos dice la ley y no podemos iniciar tampoco procedimientos de oficio porque no nos está permitiendo. Hubo un caso reciente de un político que se plagió en un discurso completo de una serie de televisión de House of Cards. ¿Qué pasa ahí? ¿Se le puede demandar? Creo que a los de House of Cards algo promovieron en contra de este político. ¿Ahí cómo se legisla cuando trasciende fronteras, digamos? Con la legislación americana o con la legislación mexicana? Por ejemplo, en este caso, si alguien hiciera una utilización de una obra de alguno de nosotros y la hace, digamos, en España, la utilización sin la autorización del titular, tendríamos que ir a España para actuar bajo la legislación española porque ese uso no autorizado se hizo allá, no aquí. En este caso, como comentamos hace rato, el copyright es completamente distinto al derecho de autor. Entonces, si ellos quieren ejercer una acción, probablemente tendrían que venir e iniciar las acciones aquí, probablemente. Que no creo que lo hagan, yo con la quemadota que tiene, pues ya, quizá les es más que suficiente, pero es así, así se maneja. Si en otro país utilizaron mi obra sin autorización, tendría que ir a ese país y bajo esa legislación hacer las reclamaciones. Compartí ideas, pero mi pregunta es Creative Commons legisla bajo una ley en específico de algún país o se están haciendo como una ley, ciber ley, por así decirlo. No, no como tal, no es una ciber ley, sino son licencias, son licencias que ellos están haciendo, digamos, son como licencias libres. No te estoy cobrando y no te estoy pidiendo nada a cambio, con tanto, tú utiliza mi obra, no hay ningún problema. Hay un disco que yo recuerdo mucho que en la parte de atrás traía el logo de Creative Commons, es un disco de Nacho Vegas, no sé si alguien te lo dice. Atrás dice Creative Commons, entonces quiere decir que cualquiera podría utilizar su obra, la puedo difundir, la puedo reproducir de manera pública o no, porque él ya autorizó que esa obra sea así, que no le pidas permiso. y regresamos a que tú como autor o titular eres el que está facultado y es que vas a decidir si te pagan o no te pagan por tu obra y cuánto te pagan o cuánto. Es eso, no es como una ley, son licencias que ellos están dando, son licencias nada más. ¿Y eso se regula a través de alguna ley como copyright, por ejemplo, o cuáles se basan? ¿De qué país? Es que son varios, son artistas de diversos países, ese es el tema, pero son licencias en específico y puede ser que sea copyright, sí puede ser. ¿Y ya tiene su registro en Indautor del personaje y de la idea que, bueno, la historia que está creando con este personaje? Pero no ha podido avanzar mucho con su idea, entonces, por ejemplo, a mí me pidió ayuda para hacer como toda la materia gráfica del personaje y lo que voy, si yo tendría que registrarme también como la licencia de uso en Indautor o mientras el titular no presente una queja, no me causa ningún problema trabajar con ese, personaje que ya tiene registro. ¿Es un personaje o es un dibujo? Es un personaje, pero… Hay una reserva de derechos, sí hay una reserva, a ti te encargaron de hacer esa reserva, te encargaron. No, no, la persona ya lo tiene, pero no ha trabajado en el personaje como tal, o sea, ya no lo ha utilizado. No lo está utilizando, vaya. No, pero quiere utilizarlo, entonces me pidió a mí que yo lo haga. Que tú lo utilices. Entonces, es lo que voy, tengo que registrarme… Ah, que tiene que dar una licencia o una sesión. Ah, ok. Lo que ustedes decidan, una licencia o una sesión y para que estos contratos y estas licencias surtan efectos contra terceros, tienen que estar registradas. sí te recomiendo que hagas esa licencia o sesión para el uso de esa reserva y la registres en el instituto. Ok. Este, una pregunta, la parte del convenio, el convenio de Berna que incluye como a otros países, ¿cómo podemos saber cuáles países son los que están… Que están en el convenio de Berna. ¿Pueden entrar a la página de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual? Ahí vienen todos los convenios internacionales en materia de propiedad intelectual, tanto de derechos de autor como de propiedad industrial. Y ahí pueden ver los estados contratantes del convenio de Berna y hay más convenios que tienen que ver con la materia. Digamos, ese es nuestro convenio base, pero hay más y ahí puedes checarlos país por país. De hecho, de país por país te manda el enlace para las oficinas de propiedad intelectual de cada país. Es la página de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Gracias. Tenemos un proyecto en donde estamos manejando un diseño de un logotipo, es en equipo. Entonces, bueno, en el caso de algunos compañeros, le voy a poner el ejemplo de ellos, llevaron su diseño de su logotipo con esa empresa o con la persona a la que le iban a diseñar. Entonces, esa persona también era diseñador. Resulta que esa persona les puso muchos peros. Entonces, este... Y después lo utilizaron. No, bueno, ahí está el punto que tienen miedo que tienen miedo como a que vayan a utilizar ese logotipo. En caso de que se llegue a hacer un plagio de logotipo, ¿es pertinente llegar a términos legales? O sea, ¿vale la pena llegar a esos términos legales? Es que si vale la pena o no, ya lo van a decidir ustedes ahora. Una cosa es el logotipo. Si ese logotipo tiene inmerso o inmersa una obra, la puedes registrar. Pero como existe el principio de protección automática, en el momento que tú plasmaste esa obra, accediste a esa protección sin necesidad del registro. Ahora, si ellos utilizan esa obra de dibujo, digamos, si la utilizan o empiezan a explotarla de manera comercial, ustedes pueden iniciar los mecanismos administrativos o legales. En el instituto, bueno, el procedimiento de advenencia. Pero si se quieren ir a un juicio, ustedes van a determinar si vale la pena o no. Porque como tal, yo no te lo podría decir porque además cuánto tasas o cuánto vale para ti tu logotipo o a lo mejor se lo ibas a vender o se lo ibas a ceder o licenciar a una empresa que te iba a pagar muchísimo dinero y te va a convenir. Ahora, ¿cómo vas a acreditar tú que efectivamente tú eres la autora? Me imagino que ustedes tienen, no sé, bocetos, borradores, no sé, depende de lo que ustedes hacen. Todo eso lo tienen que guardar porque en el momento que ya se va a hacer la determinación si la obra es tuya o no es tuya, eso es lo que te va a ayudar porque a lo mejor otra persona ni siquiera lo tiene y tú sí lo tienes. Al final, un perito en la materia es el que va a determinar, bueno, si efectivamente esta obra de dibujo es esta persona. Ahora, distinto es el logotipo, si es un logotipo que están parando una marca, tienes que ir al INPI, registrarlo y el INPI, ese certificado sí es constitutivo de derechos, es como con la reserva, a partir del momento que tienes el certificado, tienes la facultad de explotación de ese signo distintivo, pero a partir que tienes el certificado no antes, ahí sí lo necesitas. Hola, si quiero registrar, no es un logotipo, tiene que ser también aquí, pero cuánto tiempo tardaría ese registro, porque yo creo que se mete a dictamen previo y lo consulté con unos abogados y creo que me dijeron que tardaba como seis meses o algo así. Cuando vas a registrar una marca, son los signos distintivos, ya sea un aviso comercial o un logotipo, sí es tardado, en el INPI sí, porque se hace toda una búsqueda, se hacen dos exámenes, de forma y de fondo, en el de forma se tardan unos dos meses y en el de fondo otros cuatro, sí es muy tardado registrar una marca, son aproximadamente seis meses, si bien te va, son como cuatro meses, pero es muy tardado, distintos en el registro de obra, diez días y no hay problema. Es que en el caso del INPI es distinto porque ya, digamos, tienen que checar si hay una marca similar y si es de la misma clase o servicio, porque se divide en clases y servicios, entonces tienen que checar eso, pero sí es tardado, en el caso de las marcas sí, de cuatro a seis meses aproximadamente y es más caro, son más de tres mil pesos me parece en el caso de una marca. Y una vez que ya están hechos los exámenes para sacar el certificado o lo que requiera, ¿ya sería más rápido o se necesita todavía otros seis meses? No, a partir de los cuatro o cinco meses ya te… hay una página del INPI donde tú puedes checar tu trámite, tú entras a la página se llama Marcanet y digitas el número de tu trámite y te va a ir diciendo cómo va, si ya se hizo el examen de forma, lo examen de fondo o bien si ya hice algún requerimiento, algo que tengas que subsanar, pero ahí te va diciendo y si ya pasó el dictamen, también hay una leyenda que dice que ya está enviado o ya está revisado por la subdirección del dictamen, me parece que dice así, eso quiere decir que ya te lo van a dar, ya sea que tú vayas por él o te llegue a tu domicilio, pero ahí sale, en esa parte. Gracias. ¿Sería importante registrarla por ejemplo en el indautor para proteger esa misma obra que no se utilice y ya después hacer el registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial propiamente? Es lo que les decía, si tu logotipo o tu signo distintivo tiene inmersa una obra, puedes hacer ambos registros, lo registras como obra de dibujo, por ejemplo, obra de diseño y la puedes registrar como marca, si puedes tener ambas protecciones. En el momento que ya alguien va a hacer la utilización de tu obra, quien sea. Tengo conocidos que son tanto fotógrafos como hacen proyectos multimedia y dicen que en el primer paso se ceden los derechos por X, Y o Z a tiempo. Después dice que de eso tú puedes entrar a una disputa por regalías, entonces no sé en qué momento o si desde que, no sé, desde que está en publicación tú puedes pedir regalías. En el momento, dependiendo cómo se va a hacer la contratación de esa obra, uno. Dos, en el momento que alguien quiera utilizar tu obra, tú puedes pedir esas regalías o a lo mejor alguien la está utilizando y tú no sabes y te enteras que la está utilizando, puedes pedir esas regalías. No necesitas de absolutamente nada, dependiendo, ahora, si esa obra es tuya o si es una obra bajo regalación laboral o bien una obra por encargo, porque si es una obra por encargo, tú no vas a poder pedir regalías porque la titularidad del derecho patrimonial le pertenece a quien te la encargo. Entonces, ya no te podría… Dependiendo cómo nació esa obra y bajo qué relación existe entre quien está usando la obra y el autor. Perfecto. Gracias. Yo creo que un aplauso para nuestra ponente, por favor. Pues ha sido para la universidad, para la coordinación de diseño gráfico y para los alumnos de integral de la carrera de diseño de comunicación gráfica. Un honor tenerla por acá. Ha sido muy dilucidadora, muy concientizadora de la importancia del registro del derecho de autor y de todas estas cosas que están surgiendo a partir de redes sociales y de la producción de objetos y cosas que se están haciendo y que luego a veces salen al mundo y no hay una referencia directa sobre quién es el autor. Tenemos una constancia de entregarle de parte de nuestras autoridades, la cual dice la Universidad Autónoma Metropolitana a través de la División de Ciencias y Artes para el Diseño otorga la presente constancia a la licenciada María Elena Díaz Nava por haber impartido la conferencia La importancia del derecho de autor en el diseño realizada en las instalaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Escapotzalco el día 16 de junio de 2017 Firman nuestras autoridades Muchas gracias licenciada Vamos a entregarle un paquete de libros de nuestra Casa de Estudios todos tienen registro de derechos de autor estamos en regla pues nada más recordarles chicos que esto es como la salud más vale la prevención hacer un registro de obra no es nada caro siempre de autor nos ha expresado que hay una gran apertura y facilidades para ir consultar y registrar es un procedimiento previo tal vez incluso a un registro hacia INPI esto nos ayuda bastante entonces no lo echen saco roto sobre todo porque ustedes hacen una producción gráfica desde estudiantes y empiezan a generar portafolios antes de salir de la carrera entonces no desaprovechen esta información ocúpense en este asunto porque como les digo es más importante en este sentido tener esta prevención o este hábito para prevenir cualquier otro conflicto posterior pues muchas gracias chicos licenciada nuevamente muchas gracias Mauricio muchas gracias a todos que están aquí con nosotros a la gente que nos estuvo viendo allá por internet muchas gracias nos vemos pronto hasta luego chau Gracias por ver el video.